Hola amigos de YouTube, yo soy Fredstee, ¿cómo están señores? Espero que muy bien. Seguimos aquí con GTA V, vamos a continuarle con el modo historia, esta vez vamos a hacer la misión del buro de investigación. Ay güey, y este creo que también iremos a hacerlos entre los tres. Ay güey, solo es del Michael, yo pensé que también era del Franklin, pero con el Franklin también me salía. Ay güey, mi pinche Trevor me da miedo, se lo juro. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaría si es que venía con Michael? Ah güey, voy hasta Franklin. ¿Me? ¿Entiendes? No muy bien, pero ¿puedes explicarlo de nuevo? ¿Qué pedo? Pero si recién llegó... Oh, chico. Las tres muensas. Escucha. Las pinches misiones que hacemos entre los tres, se ponen cada vez más, pero más. Algunos son bastante corruptos. No, eh, no tu parte, ¿verdad? Sí, pero somos corruptos cada vez. Pero los agentes, no quieren encorrar panics, así que pueden garantizar sus budgets. Esa es lo que ellos pagan. Es un gran problema. Y ahora se han asegurado algunos... ... fondos... ... que necesitamos... ... para evitar que el crimen... ... como una forma de robar a los oficiales. ¿Verdad? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué cabrón? Creo que van a usar este dinero... ... para financiar la guerra en nuestras calles? Y necesitamos a ustedes, chicos... ... para requerir... ... para nosotros. Los fondos están dejando el terminal... ¡F***, Dave! No tenemos tiempo para preparar la manera correcta. No tengo que ser. No tengo que ser. No tengo que ser. No tengo que ser. Buena trabajo, Slick. Y eso de los asaltos a los... ... a los camiones blindados no me gusta. F***, es bien cabrón hacer eso. ¡Ey, ey, mira, hombre! ¡Es lo que es! ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ah, Tienes! ¡Es una asla cláxica! ¡Es una área industrial, ¿verdad? ¡Soy a thinker vehículos! ¡Ya, Tienes! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Wow! ¡No lo sé! Gracias, Michael. No hay problema. No, realmente. De hecho, no he llamado a nadie. Me acuerdo que en el GTA IV quedaba con mi... Ok, chicos. Un poco más de detalles. Necesitamos bolas y mascarillas para este trabajo. El tránsito. Vamos a comprar uno de tu parte. Vamos a regresar por el 1. Mejor no me muevo porque luego me toca ir en dirección contraria a donde me estoy yendo. ¡Que huevo! Pinche Trevor hablando por teléfono se estaciona para andar. Aquí hay un camión de basura. ¡Eso es! Ok, hombre. Te tengo, chico. ¿Qué? ¿Eh? Me perdí eso. ¿Quieres gritar un poco más o menos? ¡Me golpea! Hay vehículos que fuera de todo y no se puede utilizar como vehículo de huida. Ok, entonces, aparte de eso necesitamos un vehículo de huida. ¿Qué vehículo podrá ser? Debe ser uno rápido. Bueno, ya pensaremos en eso luego. Por el momento vamos a preparar el gran golpe. Necesitamos unas ciertas cosas. Un camión de basura, un overall dijo. Ni una máscara. Así que bueno, vamos a empezar señores. ¿Dónde madres me hizo caer? No sé. Ah, fuck. Ok. Ok. No mames. Voy chocando a todo el mundo. Lo bueno es que no me dicen nada. Sigo diciendo yo, si la policía te cogiera por chocarte con algo, no mames. O si tocara reparar el pinche carro. Si estuviera más pobre que qué. Ni modo. Vamos, vamos. Ay, no mames. ¿Qué pedo con mi conexión? Creo que no soy yo, eh. Creo que soy el control. No mames. A ver. Estamos por la zona industrial. Así que creo que vamos a por el camión de basura. Y ahora mi pregunta es. ¿Podemos? ¿Podemos cambiar de persona? Ah, no. La grúa es esta. Acaba la grúa. Ok. ¿El pinche viejillo no dirá nada? ¿Qué momen? Ah, no, 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 no. Ah, no, fuck, fuck. Sí. Ok. No quería hacerlo. A ver, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, güey. Ahí sí piedad. Ahí sí piedad, ¿no? Si no tomara tan mejor. Ja, ja. Solo porque me caes bien. Si es que no te atropello, no te mato. Ay, güey. Sí me salió, eh. Ja, ja, ja. A huevo. Ni modo. Vamos de vez en cuando a no matar personas para tratar de no matar con Trevor. No, vamos. Este güey es una máquina de matar. Y bueno, vamos. Yo creo que también se puede hacer con los demás, ¿no? Hace tiempo no he jugado con Michael. Voy a ver si es que puedo cambiar con Michael. Y... No sé. Ahora hagamos esto. Con Franklin. Vamos a conseguir un carro. Un carro veloz. Un carro de vida. A la de huevo tiene que ser de cuatro puertas. Mmm... Después de eso, pues, cambiamos a Michael. Y conseguimos... El camión de basura. O los overoles. Yo creo que los overoles con Michael. Michael tiene un estilo. Ja, ja, ja. Ni pedo. Vamos a ver qué pedo. ¿A dónde madre esto cae? Dime que no está lejos, por favor. Fuck. Este sí está medio lejitos, ¿eh? Ni modo. Y bueno, espero... No sé... No sé, sinceramente, si ya está acabando... El modo historia. Pero ya cada vez nos estamos viviendo más Michael, Franklin y Trevor, ¿eh? Ya estamos haciendo misiones y todas esas normadas. Ya nos estamos metiendo en más problemas que antes. En especial con eso del asalto al... Al barco. Está cabrón, ¿eh? Está cabrón. En el modo. Esperemos que ya estemos por acabar el juego. Dije... Ah, no mames. Quería acabar el otro año. El anterior año, pero... Pero no se pudo. Tuve con unos... Con unos así asuntos de la universidad y todo eso. Entonces se me complicó. De hecho, incluso hasta grabarse me había complicado, pero bueno. Ahorita estoy grabando porque ya no tengo nada que hacer, señoras. De hecho, ahora solo tengo una prueba. Y una clase más y ya. Y me vuelvo a seguir grabando. Oh, ya. Deja la grúa, huevo. Ok. Con eso hemos terminado, ¿no? Ya tenemos la grúa. Ahora necesitamos un carro. ¿Qué pedo sin rasgo? ¿Qué pedo sin rasgo? Ah, no tenía que chocarme. Qué mamada. Bueno. A ver. Cámbiate, por favor. No se quiere cambiar de personaje. Ok. Ah, qué mamada. Tenemos la pinche grúa. Dos caras están en la lota. Ay, güey. ¿Ya puedo cambiar de personaje? Oh, ya. A ver. Vamos con... Con Michael. Sinceramente, hace mucho tiempo no lo jugaba. Y de hecho, creo que me estoy quedando de nivel con el Michael, eh. No sé si estos son los niveles, pero cuando le... Cuando quieres cambiar de personaje, dice un número. Y el Franklin lo tengo en ocho. El Trevor está creo que en seis. Y el Michael es el que menos tengo. Pues está en cuatro. Creo que es del nivel o algo así. Pero bueno. Ah, huevo. La pinche vida. Arriba la vagancia. Ja, ja. Ahí están las chelas, la pizza. No mames. Ok. Miren, ahí está. Ocho, cinco y cuatro. Vamos a subirle un poquito de nivel. Creo que es el nivel. Si no estoy mamado. Qué pedo. Ja, ja. Por favor, la pinche... Ah, cabrón. Tracy. Baby. ¿Te llamaste? Sí. Mira, padre. Estamos preocupados. Estoy preocupado también. Nunca quiero ver. Bueno, no quiero ver a ti. Tú necesitas ayuda. Como, serios, serios. Y si no lo entiendes, te vas a matar. Help. Tracy. Yo voy a matar. Pero tú no quieres hablar. Yo intenté, padre. Eso es todo lo que puedo hacer. Qué pedo con la hija, no manches. Está bien estúpida. Ni modo. A ver. Vamos a conseguir los trajes. Esto es de propiedad de Michael. La huevo. No puedo utilizarlo. De hecho, la idea es buscar con Franklin el carro. Pero bueno. A ver. Vamos. ¿Dónde madre es la más cerca? Creo que es esto de acá. ¿Qué es esto de acá? 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 ¿Armas? Ok. Me imagino que será acá. De hecho, no sé ni de dónde madres voy. De hecho, necesitábamos trajes, eh. Ya dije de hecho muchas veces. ¿Qué pedo? Ya me está afectando la noche. En las noches de mañana. Qué pendejo. Ok. Mejor me voy a callar. Ay, no mami. Yo quiero ese carro, ese carro, ese carro, ese carro. Ah, no. Pero no es. O si es. ¿Es de cuatro? No, es de dos. Necesito uno de cuatro. Porque somos tres. A huevo. Ni modo que uno vaya en la cajuela. Ay, cabrón. No mames. Si. Fuck. Ok, vamos a ver. ¿A dónde madres? ¿A dónde madres vamos a parar? Y de hecho, ¿qué vamos a conseguir allá? Es que te dan los puntos. Bueno, fuera que te especificaran. O sea. Qué hay en cada punto. ¡Esta madre! Eso digo. Bueno, fuera que te especificaran qué hay en cada punto. Para ver con quién madres. Ah, cabrón. Me fui mal. O no. Para ver con quién madres vas. Pero bueno, ni modo. Ay, güey. Esa la sentí cerca. Ja, ja. Esa la sentí cerca. Se los juro. Ok. Ya mismo estamos a punto de llegar. Joder, tu madre se me metió. Ok. ¿Qué encontraremos por aquí? Yo creo que por aquí es el camión de basura. Ah, huevo. No mami. Me fui cargando el poste de madera. Yo creo que es el camión de basura. Por aquí no era el psicólogo. Por aquí no era donde empezábamos nuestra historia. ¿Verdad? ¡Oh! Las máscaras a huevo. Ya me acordé. Yo me había visto un... ¿El tráiler? Y aquí están las pinches máscaras de changuitos. Ay, güey. Monstruo verde. ¡Nee! Ay, güey cerdo. Ja, ja, ja. Calavera. No, yo quiero la de changuitos. A ver, ¿cuál de changuitos? Yo creo que para Michael. A huevo este. Se supone que tengo que comprar tres. Comprar una máscara para Franklin. Para Franklin. Aquí vean. Qué güey es verde. Vamos a comprarles. Comprar una máscara para Trevor. Pinche Trevor me tiene... A huevo. Vamos a comprarle el chanchito. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, huevo. Se me hicieron superar las máscaras. Dar la cara. Típico. Acabo. ¿Y eso qué onda? Ja, ja, ja. Ok, me perdí. Pero bueno. Ahora... Vamos por armas. No mami. No podían estar más lejos los puntos. Yo creo que sí recorremos todos los santos. Ok, ya tenemos las máscaras les va a decir. Ok, tengo algunas mascaras. Ay, vamos a estar todos bien guapos. Ja, ja, ja. Quita a esa señora. Es una gorotita. A huevo. A huevo. Me fui cargando otro poste. A huevo. Me salió una misión. Un evento. No seas una mierda, hermano. Estoy tratando de mirar por ti. Solo dame las claves. No importa. Padre. Estoy totalmente bien. He tenido un par de bebés. ¿Qué estás hablando? La cabeza como... No mames, me va a tocar. De gana me metí. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡André! Hey, ¿te lo pude llegar? ¿iva Bajo en la serie de risas? Mi peda. No me pienso, mi tío. No, me puede volver si a te... ¿Vale? ¿Dónde te quieres meterlo? Estoy en Alta Place. ¡A la puta! ¿Dónde es eso? ¡Ay no seas mamón! ¡Fuck! ¿Dónde estás? Es lo que no me gusta de algunas misiones de estos de los eventos. Que te toca llevar a güeyes. Y los güeyes, o sea, no viven cerquita, sino viven al mero extremo del mapa. Y si que, cabrón, y si que... Ay, güey, no mames, me toca. Y si que, cabrón, y si que... Como pueden ver, yo podría haber dirigido... No problema, pero... Joy Killer, en el fondo, había... Delante de la culpa de la culpa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Confiesan, o sea, todo. Yo creo que cuando estés emborracho... Por favor, apaguen su celular. Ay, cabrón, ay, cabrón, cabrón. ¿Qué te pasa? Ay, cabrón, si tú estás borracho, déjame a mí. Porque yo soy emborracho, no significa que mi cerebro es emborracho. No es defensa, no te llamas a un carro que me gustó, ¿eh? Pero bueno, con Franklin voy a conseguir el pinche carro. El pinche carro no creo que tenga nada que ver. De hecho, podría coger cualquiera y llévalo. Ay, no seas mamón que vas a vomitar aquí en el carro. Bótalo, güey, bótalo, bótalo. Ah, no mames, ¿neta? Ay, güey, qué realismo, ¿eh? Sacó la cabecita. No, mam. Ok, ok, pero en otro lado. A ver, yo creo que tanto nos alejamos de allá. No estamos tan lejos, así que digamos. Así que vamos, vamos para allá. Y bueno, yo creo que vamos a terminar por hoy. Y ahora sí digo por hoy porque he venido grabando creo que cuatro partes, más o menos. Y ya lo que vuelva de la universidad seguiré grabando. Quiero acabar este juego rápidamente. ¿Por qué? Porque ya mismo salen... No, ya mismo salen. Quiero subir otros juegos. Uno de los juegos que quería jugar era... Batman Arkham Origins. Arkham Origins, sí. Ese juego está bien, pero bien pro. El Asylum y el City no tuve la... La... ¿Qué pegó? Recuerda que tenías que preparar el encuentro a hablar. Creo que necesito una TV más grande. ¿Verdad? Ok. Tú tranquilo, mi estimado. Contigo, de hecho, vamos a... Ah, aquí son los overoles. ¿Qué es un pinche overole? Overole, azul, overle, gris. Ay, güey. Vamos a comprar el gris o el verde. Vamos con el verde, chingas. Ok. Ya tenemos los tres pinches overoles. No nos demoramos nada. ¿Y este güey no le llama? ¿Qué pedo? Llámalos, ¿no? Llámalos. Llámalos. No les quiere llamar. A huevo, superada. Comprador rápido. Ay, su pinche madre. ¿Colores unidos? Ah, o sea, tenía que comprar uno de cada uno que me amó. Llámale, llámale. Gracias. Bueno, ya están listos los overoles. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar rápidamente a Franklin y conseguir el pinche carro. Vamos a conseguir rápido el carro. Y con eso, sí terminaremos. Ay, como les iba diciendo. Quería jugar Batman Arkham Origins. Los orígenes. Eh, con más. De hecho, Bioshock va a estar gratis para los que sean Playstation Plus. No sé si en Europa y en Norte. Ay, cabrón. No mames, pinche Franklin. Está pasando la vida loca. Vida loca. ¿Qué vida loca? ¿De qué hablo? Ay, güey. No mames. Tiene hasta piscina el güey. ¿Puedo nadar? Ay, güey. Mira, hay nada y todo. Oculta el vehículo en una ubicación discurita como para mí. Ok. Salta, salta, güey. Salta. Y el perrito está aquí, eh. ¿No puedes limpiarlo? ¿No puedo limpiarlo desde aquí o algo? No, no puedo limpiar. Fuck. Sí o sí necesito la pinche aplicación. Qué mamada. No he visto aún si está disponible para Android. Espero que sí porque si no ya vale. Ok. Vamos a buscar un pinche carro rápido. Primer carro que vea y que me guste y que esté ese bueno. Está bien. Ese es de dos, así que no. Está chido, pero no. Necesito un vehículo de cuatro. Vamos a buscarlo por ahí. Güey. Güey, no mames este güey. A ver, a ver, a ver. Pepe, 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 pepe. Espera. Ah, huevo. Ese carro está hecho. Ay, qué papá. ¿Es de cuatro? ¿Qué pedo por aquí? Por aquí siempre oigo a la policía. No mames. No es de cuatro, eh. Estaba chido, pero tampoco es de cuatro. Pero qué mamada. ¿Tiene esto un carro? No, ese está culero. O sea, ese está cul, pero para escapar, no mames. A ver, ¿dónde madre es? Una camioneta. ¿Qué pedo? ¿Cómo te gustaría si hubiera un pequeño pegui, eh? Cabrón, ¿qué me hagas este güey? ¡Ese es lo que me hagas en la copa! ¿Qué pedo? A ver, hijo de la reata, ¿qué te pasa? ¿Qué pedo? No entendí. Me quiso... Quiso pelear conmigo. Dice, este vehículo se puede utilizar. Ok. Oculta en el mundo, barra discreto. Lleje la opción, marcar ubicación de huida. A ver, lleje la opción, marcar ubicación de huida. A llamar a Michael. No se puede colocar aquí porque la ubicación está en un camino. ¡Órale! O sea, nosotros mismos tenemos... A la madre. ¿Y dónde madres lo guardo? Debe de ser en una intersección. Yo creo que... Creo que por aquí. Yo creo que por ahí sería un buen escondite. Ok. ¿Vamos allá? Sí valdrá. Espero que valga, ¿eh? Ay, no mames. Este juego cada... Cada vez me sorprende más, sinceramente. Se los juro que cada vez me sorprende más. Pero bueno. A ver, vamos a ver si puedo dejarlo ahí. Acá hay un... Hay un signo de un carrito, pero no sé cómo va a decir. Sí se maneja bien la pinche camioneta. ¡Ay, güey! Los frenos como que le fallan un poquito. Pero con Franklin yo creo que todo va a estar bien. ¡Ay, cabrón, 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 cabrón! ¡No me chopes, por favor! A ver. A ver. A ver. ¡Ay, fuck! Sí me chocé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué mamada! No querían chocarme. Ni pelo. A ver, ¿dónde madres era? Pues iba a entrar a dejarlo ahí. O necesito la de a huevo en un espondite. ¡Ay, fuck! Verde. Yo creo que por aquí, ¿no? A huevo. Yo creo que aquí. Pues eso sabes, aunque es nuevo. ¡Ok! ¿Qué onda? La pinche garganta se me secó de la nada. Marcar educación. ¡Ay, güey! No mames, ¿eh? Solo espero que no estés al otro lado del... La pinche millón culera. ¡Ay, güey! Ni modo. Misión superada. Vehículo de huida. Ok. ¿Qué nos falta? Nos falta... El camión de basura, ¿no? Es allá. Pero bueno, señores. Vamos a terminar esto hasta aquí. Ya saben, denle like, favoritos. Suscríbanse en el canal. Y pues... ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Pinche vieja casi me manda... Casi me mata la hija de la rata. Y lo peor es que me pita, ¿eh? No mames. Pero bueno. Ya saben, denle like, favoritos. Suscríbanse en el canal. Si es que lo dije dos veces, denle dos veces like. Y hasta luego, señores.